Este vídeo es presentado por EA Creator Network y estamos en la isla de la influencia temporada número 40. Mi chiritos esta isla de la influencia trae objetos muy bonitos, esta isla de la influencia está enfocada más bien en el exterior y yo les voy a mostrar uno de los objetos no están todos pero les voy a dar uno de los objetos porque yo tengo inquietud si tengo la beta correcta entonces no los quiero ilusionar con objetos que tal vez no sean los que van a estar en esta isla de la influencia pero apenas yo tenga el dato correcto se los comparto pero mientras tanto si les comparto el gran premio en este vídeo que está hermosísimo porque chicos porque hay una nueva animación y creo que eso es lo que más me emociona y se llama jugar junto al agua esa animación es para los infantes para que puedan jugar ahí al bordecito del jacuzzi del hidromasaje y está realmente preciosa yo en un próximo vídeo se los voy a enseñar en realidad aumentada porque se ve súper súper linda además de los premios como tal como estamos viendo como estas fuentes que se ven súper bonitas las plantitas estas macetas con estos arcos y estas piedras que se ven preciosas de verdad que el gran premio final de esta isla de la influencia número 40 vale totalmente la pena así que me encantaría leerte en comentarios qué te parece y estar atento a mi canal porque puede ser que te muestre otro vídeo con los objetos básicos y extraordinarios que no te enseñe en este vídeo así que chicos espero que este vídeo sea de utilidad aquí les voy a mostrar cómo se ven los objetos ya en una casita la verdad que se ven muy muy bonitos y sé que te van a encantar para decorar el exterior de las casitas miren traen pétalos preciosos los hidromasajes la verdad miren ahí está el infante está la otra cena y disfrutando la verdad es que me ha encantado así que los invito a estar pendiente aquí en mi canal y los invito a que continúen viendo todos los vídeos de esta actualización los quiero un montón bye